Si retrocedo el tiempo Aprendí a ser valiente para continuar Tuve que hacerme grande aunque tal vez en mi existiera inmadurez Tuve que hacerme fuerte y enfrentar lo que jamás imaginé Y aquí estoy sin rasguños a pesar de lo que tuve que sufrir Pero es que al recordar se vuelve a vivir Y a pesar de que yo sé que superé diez mil barreras No me puedo desprender de lo que cierran mis fronteras Tengo el alma cada, cada calle, cada luna llena Soy el árbol que aunque crezca sigue siendo de su tierra Y a pesar de que encontré un mundo nuevo en sus afueras Que aprendí a sobrevivir y a ser feliz a mi manera Todavía tengo el sueño de volver al lugar que me vio nacer La vida me ha enseñado el porqué Para ganar hay que perder También lo que se siente cuando tienes que empezar más de una vez Y aquí estoy sin rasguños y dispuesta como siempre a proseguir Pero es que al recordar se vuelve a vivir Y a pesar de que yo sé que superé diez mil barreras No me puedo desprender de lo que encierran mis fronteras Tengo el alma cada, cada calle, cada luna llena Soy el árbol que aunque crezca sigue siendo de su tierra Y a pesar de que encontré un mundo nuevo en sus afueras Que aprendí a sobrevivir y a ser feliz a mi manera Todavía tengo el sueño de volver al lugar que me vio nacer Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer Soy como el árbol que aunque crezca sigue siendo de su tierra Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer Como te extraño, como te extraño Todavía sueño con volver al lugar que me vio nacer Todavía sueño con volver al lugar recuerdo Y aunque ahora tengo nueva vida No se olvide No se olvide Lo que se quiere Nunca se olvida Gracias por ver el video